Hola YouTube, este es mi primer blog, te habla Dianche Barber y hoy van a ver un día de Dianche Barber con sus hijos y el nene que va a jugar baloncesto, así que espero lo disfruten. Este es Daniel y le decimos macho para que lo conozcan. Es el que va a jugar, 14 añitos. Pero aquí tenemos a mi hija Paola para que la conozcan y hoy cumple 16 años, así que felicidades. Bueno, aquí vamos ya de camino, saliendo de casita. Vamos a buscar un amigo ahora de macho que mide como 7 pies, ya ustedes lo verán. Dianche, era el pana mío, 14 añitos, mide 6 pies. Dianche, púntate papi. Aquí tenemos a Yoban, ya llegó, va a ser parte de este blog también porque es parte del día, así que nos dirigimos a Ponce ahora, así que Ponce es Ponce y los demás es parking, eso dicen. Corillo, estamos aquí para recargar la tarjeta del PA. Esto es una pillería brutal. En los tiempos míos yo he echado una peseta y ya pasaba. Y ahora tienes que tener 5 dólares o más y no te devuelven cambio. Dianche, como ha cambiado el tiempo. Vamos a ver, un billetito de 10 se va ahora, un billetito de 10, vamos a ver qué pasa. Buenos días, Dianche. Nos vemos, gracias. Bueno, fueron 10 pesos, pero por lo menos me dieron buen día a Dianche, por lo menos. Dianche, por lo menos. Yoban, ¿diste algo ahí? ¿Vamos a ganar hoy? ¿Por cuánto? Por 100. ¿Por 100? ¿Cuánto tú piensas meter? ¿50? 50. ¿50? ¿Cómo te voy a meter 50? Dianche. Llegamos a la cancha, mira. Se queda el pan de mío con 14 y el otro con 14. Dianche. Llegamos a la canchita ahí. Vamos allá. Vamos en Ponce ya. Estamos en Ponce ya, ahora están muchachas, están más lentas. Vamos allá. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!